Es positivo, tienes un 6.7, no quedas tan mal, te colocas en el número 11 de la NFL, pues prácticamente el mismo que tienes a nivel general, pero me gusta ponerla de referencia, ¿no? Cleveland, por ejemplo, con un índice muchísimo menor, siendo el 28 de la NFL, tuvo un mejor récord, ¿no? Esto simplemente para poner en relevancia el DVOA, pues no es la estadística definitiva, es la más prestigiada, te da un mapa de ruta de los mejores y los peores equipos. Sin embargo, bueno, es el balance precisamente de estas jerarquías estadísticas junto con otras correlaciones, pues las que te dicen cómo anda un equipo. Sin embargo, es muy consistente la lectura del DVOA con los lugares que se ocupan en la liga, salvo estas excepciones que estamos citando, ¿no? Entonces, en este caso, y ya hablando ahora sí del esquema ofensivo, y si quieren ahorita les pongo una proyección de lo que será la escuadra ofensiva titular, ahí en la imagen, pues ahora sí, pongamos en contexto este número, ¿no? Número 11 en la NFL, ¿qué se necesita para mejorar? Número 11 en la NFL, ¿qué se necesita para mejorar? Al Zach Taylor, que es el coordinador ofensivo, y darte la oportunidad de ser solamente head coach, ¿no? Y bueno, pues ya nos hizo caso, ya va a dejar que... Y ya nos gememos. Sí, 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 que es terrible, ¿no? O sea, cuando se apodera, cuando toma, cuando quiere ser relevante, tienen los juegos terribles, ¿no? Y un planteamiento de juego bastante malo, en lugar de atacar las debilidades del equipo contrario, pues se dedica a tratar de hacer una reingeniería de su playbook para tratar de jugar lo que le va dando, ¿no? Y entonces cada juego lo hace diferente y bueno, o sea, se vuelve un creativo al lanzarle pases pantalla a llamar chase, ¿no? Que te generan una yarda cuando el chico puede cambiarte el juego en una trayectoria larga en cualquier momento, ¿no? Y bueno, y de repente lo ves dándole jet sweeps y bubble screens y entonces, bueno, yo creo que con Dan Pitcher ahora a la ofensiva y esperemos que realmente sí se dé esta transición, que realmente le otorgue el bastón de mando, que está muy de moda aquí en México, y no sea una calca. No, perdón, ya me desvié un poquito. Si no, no, por favor, te invito a otro podcast luego, donde podamos decir esas cosas. Yo creo que aquí lo platicábamos y creo que el tema a la ofensiva tiene mucho que ver hacia quién y cuánto, cuántas veces se va a distribuir o se va a repartir el balón, ¿no? Y hay un orden de prioridades y jerarquías bastante bien definido. El número uno es darle el balón a llamar chase, donde lo encuentres. Y ojalá borren y le arranquen las páginas de las pantallas y de los pasitos laterales y más bien busquemos atacar las zonas profundas. Pero bueno, es chase número uno, Higgins número dos. Desde mi punto de vista, que sí, que va a ser el número tres. ¿En cheques? No, no, este, alargando el campo, ¿no? En el sim, que es la zona media. Porque si alargas el campo, haces que uno de los safety's no haga una doble cobertura. Exacto, que ahí no estuvieron todo el año, ¿no? Exacto, entonces creo que eso va a liberar espacio para cualquiera de los dos. Y que además, junto con Yoshibas y Burton, serán los slots que van a estar ahí rotándose cuando se juegue contra receptores. Y ellos serían el imán de balones número tres y número cuatro, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía, ¿no? Las posibilidades de que Moss y Brown tengan balones o un volumen de juego alto son mínimas, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que me gusta es el tema de la línea ofensiva, ¿no? Que por primera vez hay una línea ofensiva que parece ser de primer nivel. Digo, Cincinnati la ha estado buscando desde... Le ha buscado por todos lados, ¿no? En el draft, en la agencia libre, en Walmart, con los linieros que... En Chipotle. Con descuentos, sin descuentos. Pero esa línea ofensiva nos llevó al Super Bowl, ¿no? Entonces, este... Pues sí, o sea, eso es paradójico. La peor línea, quizás... La peor, ¿no? La peor, ¿no? Entonces, este... Pues bueno, ojalá ya... Digo, Estados Unidos está cerrando todas las tiendas de convivencia físicas. Entonces, bueno, creo que el reclutamiento en Walmart ya no se va a dar. Este, por eso, bueno, pues están rellegando realmente gente de tamaño, ¿no? Como Brown, el otro Brown, este... Y Mims, y bueno, ¿no? Gente con talento. Hablando de ello, Oscar, creo que es precisamente uno de los mejores momentos en los que la línea se perfila para iniciar una temporada. Porque si bien el año pasado estábamos platicando, Coach, tú te debes de acordar también de... Pues tal vez tuvieras una línea titular, pues bastante capaz, bastante robusta. Pero la interrogante era, ¿qué pasa si se lesiona X o Y miembro, no? Creo que en este momento, siendo a lo mejor la única interrogante, el novato que viene a hacer el reemplazo inmediato de Ted Karras, creo que Cody Ford es decente. En cuanto a línea interior, incluso hasta el momento tiene desplazado a Max Sharping, ¿no? Max Sharping que en este momento no está vigente con contrato, ¿no? Dentro de los Bengals. Y bueno, por el lado de los tackles, si es que en un momento dado se puede requerir un swing tackle que te juegue efectivamente por izquierda y por derecha, pues es algo que Trent Brown puede hacer. Y detrás de Trent Brown, pues tienes a una Marius Mims, que por lo menos por lo que le vimos en el colegial, pues tiene las prestaciones por lo menos físicas para hacer un buen papel en la NFL. Entonces creo, Oscar, que el punto más... El talón de Aquiles, creo, de esta ofensiva... Yo no tendría ningún problema por la carga de juego ofensivo terrestre. Yo no tengo problema por el cheque que puede hacer el ala cerrada o por la prioridad que pudiera traer en la revisión de Burrow de a quién le va a tirar. Pero el tema que ha sido, yo creo que... A veces injustamente, ¿eh? El centro de todas las críticas de cuando ha fallado la operación de la ofensiva. Pues creo que ahora llega precisamente en el mejor momento de los últimos cuatro años. Sí, la línea que constantemente ha venido siendo el tópico, ¿no? Como bien dices, cada que va a iniciar una temporada se ve siempre un eslabón débil, ¿no? O siempre encontrábamos un pero en esta línea, ¿no? Como bien dices, primero era una línea totalmente parchada, que como bien decíamos hace un momento, paradójicamente fue la que te lleva al Super Bowl. Obviamente, dependiendo de todo lo que pudo hacer Joe Burrow finalmente, ¿no? Y todo lo que tuvo que buscar para llevar al equipo y echárselo al hombro y combinado con otras situaciones. Pero sí, aparentemente llega un poco más sólida la línea para esta ocasión. Como bien dices, una Marius Mames, que en teoría muestra ser un buen jugador, que lo hemos platicado, que quizá si Trent Proud no aguanta la temporada, que pudiera ser que pase, ¿no? O esa es la tendencia que él tiene, ¿no? De no terminar las temporadas o de ausentarse en algún momento durante las temporadas. Creo que el chico lo puede hacer bien hasta el momento. Eso pinta, obviamente, todavía se está jugando. O estos campos de entrenamiento que se tuvieron, pues son de juguete, podríamos decir, ¿no? Porque finalmente todavía no está el equipado, todavía no son de contacto ninguna de estas cuestiones. Pero de primera instancia se muestra bien. Como bien dices, también Cody Ford está por ahí atrás. Matt Lee, pues es una interrogante, como bien dices. Hay gente que dice que fue una buena selección y otros que piensan que no es de lo mejor que pudieron haber seleccionado, ¿no? Para ser el reemplazo, en teoría, o el que venga detrás de Ted Carras, ¿no? Pero la línea titular luce sólida, como bien dices. Ya hombres de experiencia, no solo en la NFL, sino ya con el equipo, ya conjuntados, ya engranados de varias temporadas. Un Cordell Bonson, por ejemplo, que es el más joven por ahí en esa parte, ¿no? El de menos experiencia de los experimentados, por así llamarlo. Pero creo que ha cumplido, pues, de una forma decente. Esperando que sea un buen año también para él. Y que es muy probable que libre su curva, ¿no? Ya. Sí, parece ser que sí. Parece ser que sí. O sea, no ha tenido situaciones, creo que tan complejas. Quizá en algún momento, en el segundo año, por ahí de repente enfrentó situaciones más complicadas. Pero, en general, creo que no ha sido un jugador que tenga, pues, altibajos tan pronunciados, ¿no? Y creo que bien puede funcionar. Yo creo que también una pretemporada que se tiene que aprovechar finalmente con el equipo sano, ¿no? Que por fin, lo que decíamos, por fin se está logrando hasta ahora que las piezas estén sanas y completas, ¿no? Porque también... No, no ha empezado a entrenar. No, 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 no sale de este chaquete. Sí, sí. Todavía falta lo más duro. Pero además... Por ejemplo, Higgins igual, perdóname, coach. Sí, pero no van a jugar pretemporada. El primer equipo, ninguno va a jugar pretemporada. Es lo que hablábamos la semana pasada. Yo creo que es poco probable, o lo que decíamos, quizá la línea ofensiva sería interesante. No lo va a hacer, pero me gustaría. Sí, para que jugara un poco más y tener a Browning por ahí, empezar a adaptar a algunas situaciones. Pero, digo, Burrow, lo decíamos, ¿no? Yo creo que... Yo no me preocuparía si no juegan ni un solo snap en la pretemporada, ¿no? Porque además van a tener las dos prácticas compartidas, ¿no? Y es donde, entonces, bajo un ambiente controlado, puedes poder jugar a tu primer equipo. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Hudaim Nation en español suscribiéndote aquí.